No tenemos claro, no es cierto, acá este negocio es redondo, es redondo pero para todos es redondo, acá ninguno de todos ustedes por ahora va a tener que poner un solo centavo, como ocurre en otros negocios, que uno tiene que poner un dinero, que no se exigen a poner un dinero, que no estamos dispuestos a poner, sino porque no lo tenemos, porque carecemos de ello. Acá lo que hay que invertir es el amor, el afecto, las ganas, la pasión por llevar adelante un producto argentino con una empresa enteramente argentina, donde nosotros no dependemos de capitales extranjeros, sino que ponemos lo que tenemos dentro nuestro, de nuestro país, las ganas de elaborar, que somos nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque el churro, ¿qué es el churro? Argentino. Perdón, no oí bien, ¿qué es el churro? Argentino. ¡Argentino! ¡Claro, señores!